Sentimiento, sabito, sentimiento, sentimiento Cada vez que yo llegué de madrugada, cada vez que tú me olvides de este lado Cada grito, cada discusión Cada boca que me sé que era de nunca, que la historia que te dije que era tú La madre dijo hoy, mi amor Me arrepiento ir en invención por causarte este dolor Como hombre reconozco que fui malo y fue mi error Pero ahora estoy perdido, no sé cómo sobrevivo Ni qué hacer para ganarme tu perdón Como el cariño bonajo Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte a ti Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que...